El año pasado pusiste 100.000 ladrillos para construir colegios. Creaste más de 5.000 puestos de trabajo. Ayudaste a integrar a las personas ciegas en la sociedad. Y todo lo que tuviste que hacer fue comprar el cupón. 20 duros que dan mucho de sí. Incluso para seguir premiándote todos los días. 11. Organización Nacional de Ciegos. 1. Organización Nacional de Ciegos